Hola gente que estamos en un nuevo video de Hollywood Monsters, como siempre con Nazcogamber92 y tenemos que comentar varias cosillas, bueno, resulta que este capítulo lo empezamos a grabar antes y en el ordenador me salió un mensaje de notificaciones que se ven por ahí abajo, ¿qué pasó? que se me cortó el audio, o sea, se me dejó de grabar el audio, por lo que como tenía grabado el capítulo yo mientras estoy grabando el capítulo no guardo la partida por eso mismo, solo guardo cuando lo finalizo por si pasa algo, se reinicia el ordenador por cosas que pasan, pues eso, para cargar otra vez desde ahí y hacer el capítulo de media hora, 25 minutos, de principio a fin dicho esto, habíamos hecho alguna cosilla y nos hemos acordado de alguna otra por ejemplo, estando aquí, el doctor Mosca, hay un momento que se arrasca y en un bolsillo, ahí lo veis, tiene una nota que creo que tenemos que coger así que antes de continuar lo voy a hacer y ya me cago que fue algo que no hicimos el video antes y lo vi ahora eso es, tengo que atinar bien porque me cago en la leche se mueve este vale creo que no se ha dado cuenta vale, pues no lo sabíamos y estando aquí antes de empezar a grabar lo vio él y entonces pues a ver lo que era tiene solo un número, el 407 bueno, no me acuerdo de que es pero está bien tenerlo vale vale, hecho esto vamos a hacer tabaco que íbamos a hacer otro capítulo eso es otra cosa que tenemos que coger y a ver eso ahora para qué es es lo siguiente, con el bisturía hay que coger este pequeño cordón rojo que lo hemos pasado por alto ahí lo corta ya está suelto y ahora lo va a coger hasta ahora todos los capítulos han terminado en la mansión quizá pueda necesitarlo más tarde vale, y de hecho esto que tenemos que ir a al viejo, a Suiza, la sal ah sí, a por la sal y el palo lo que decía en el capítulo anterior cuando lo finalicé que necesitábamos sal, ya sabemos dónde está y vamos a coger también otra cosilla que es un palo un palo un palo ya veréis también para qué oh Dios, que te mete un palo que también, ¿no te acuerdas de eso? bueno, con la tontería de este capítulo al final creo que vamos a avanzar bastante sí, esto sí porque lo hicimos antes y ahora tardamos menos todavía claro, ahí está ahora ya sabemos ya dónde está en parte, bueno, este pequeño troleada pues pues, le da más dinamismo no, no vaya día de excusa vaya día de excusa venga para arriba y para abajo eh, Suiza de vacaciones, no Suiza, Rolando y ahora, va como viaja, ¿dónde saca el dinero? vale, antes de entrar aquí el palo si no os fijáis mucho podéis pasarlo por alto pero aquí hay un palo que coger y más con dificultad a verlo puede venir medio claro, porque si aquí abajo pasas el cursor por encima y te lo pone porque de hecho te lo pone pero aquí no vemos una mierda básicamente entonces, pues eso vale, y aquí el salero está aquí al lado como lo podéis ver que también lo habíamos pasado por alto puede venirme bien este va horroneando cosas de casa en casa ya, lo habías dicho antes sí más por cualquier lado que puede venir bien y como puede venir bien pues se lo lleva sin preguntar, ¿no? me lo llevo al doctor Busca le quitó esa nota y dice, creo que no se enteró está siendo un ladrón, vamos vale, y ahora sí vamos a ir al castillo vamos a ir aquí a Transilvania castillo Abramo Abramo, bicho vale, una cosa que va a saltar la conversación aquí ahora ahora voy a comentar una cosilla resulta que esta partida guardada es una partida que tenía guardada pero que no tenía hecha la conversación con este personaje vale con este de aquí joven, joven ¿veis? así que ahora no me deja por lo que veo pero luego lo pasaré rápido hablaré igual con él pero ¿por qué lo dice? ¿no es aquí donde vive el conde Drácula? porque tenía dos portias guardadas como digo tenía exactamente hecho todo lo mismo salvo que no había venido aquí al castillo entonces pues eso pero si solo se trata de un viejo actor tendré que saltar ¿qué le hace odiarle de ese modo? igualmente esto ya lo vimos unos capítulos atrás recordaréis cuando vimos por primera vez aquí un par de capítulos después el anterior no el anterior del anterior que habíamos venido hasta aquí pero no podíamos hacer gran cosa y vale ¿veis? como vi tan lanzado viene aquí bueno ahora saltar esto pero tengo que ir a la mansión a cambiar el salero por el rompecranio se nos fue un poco eh si vi tan lanzado que ya claro es como antes lo tuvimos si no ya eh pero ahora estoy preparado para acabar con ese mal dicho así que se trata de un asunto de faldas ¿eh? y como piensa deshacerse de él el profesor Hecker siempre está preparado tengo ajos agua bendita y una cruz y para si todo esto no es suficiente he traído mi arma secreta y falible luz solar llevo un camuflado que tiene poder guardar el interior los rayos del cielo pero dejémonos de charla tengo una misión que cumplir le aconsejo por su bien que se veje lo antes posible de este pestilente nido de maldad pero estamos haciendo esto no sé si la gente que lo tenga físico creo que si tiene el mismo Windows o algo de esto le pasa lo mismo que nosotros creo es que este este que estoy jugando es en físico pero con el 2 me vino el el 1 en digital no sé si esa versión vendrá optimizada pero no creo que tenga que haber sinceramente pero bueno no sé ya pero eso igual viene mejor no sé si vendrá optimizada esto no pase pero es que ya esto cuando salió este no había ni Windows XP creo bueno voy a hablar con este pero voy a pasarlo de largo para tener la conversación hecha porque como digo ya lo hemos visto ¿vale? en capítulos atrás cuando se salió este no existía ni Windows Vista y en XP si era compatible ¿vale? pero salió creo que antes del XP bueno este si te das cuenta este cuando lo pongo no tengo por supuesto en propiedades la pestaña esa de compatibilidad con Windows XP ¿sabes lo que te digo? pongo Windows Vista Windows 10 Windows 10 es una basura igual también yo me voy a quedar en Windows 8 todavía entonces Windows 8 no 7 Windows 8 y una basura también prefiero Linux antes que Windows 8 porque Linux no es malo bueno vamos a lo que vamos vamos que para tres cosas compatibles para su uso Linux vamos aquí rapidín vamos a ver a Junior a cambiar el salero por el rompecráneos eso o lo que sea vale dar sal a esto vamos allá oye Junior mira lo que tengo aquí para ti te cojo el revientacráneos amigo que no vas a poder con todo me encanta este tipo vale nos piramos bueno en este caso ha hecho un intercambio no ha robado ya por lo menos no se lo robó porque sale si no le metió una opción le metió un cabezazo a los Zidane ahí pum me estás robando vale vamos por fin al castillo la Bramovich Bramovich ahí dice Bramo pero es Bramovich Castil no hay que decir Castel 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 Bramo lo que se ve en la imagen porque está cortado tampoco es ahí demasiado pero vamos bueno aquí ya sabemos que tenemos que insistir para que se tire ni loco me parece un poco precipitado antes debería agotar otras posibilidades está bien si no hay más remedio vamos allá de espalda se tira yo no podía aguantar más la respiración un poco más y no lo cuento vale pues ahora ahora hay que usar esto lo que decía yo capítulos atrás en la rejilla ahí está que le di un poco a bolear el hueco de la reja ya es suficientemente grande será mejor dejar ahí el revientacránio sujetándola vale ya podemos usar las escaleras y subir las mazmorras aparatos de tortura y esqueletos hay que ver cómo se las gasta el conde ahora el palo ahora aquí tenemos esto y hay una ranurita aquí que usar el palo que cogimos aquí está usar palo ahí ajá ha encajado perfectamente y ahora usamos esto ahí si me pilla la mano me había y ahora coger esta cuerda de aquí me lo llevo puede serme útil se nota que juegas español usa la palabra vía y metió el palo ahí no sé si te acuerdas que había un vídeo hay que usar el cordón y lo vemos con la cuerda los ataré así conseguiré una cuerda más larga hecho y hay que ir y hay que ir por aquí ahora prácticamente vamos a quedar donde hemos quedado el capítulo anterior o sea no el perdón lo que hayamos jugado antes y lo que tuvimos que empezar otra vez por lo que nos ha pasado pero bueno en menos tiempo lo hemos hecho ahora así que en menos tiempo adelantamos algo pero bueno ya lo sabemos ya de memoria pues esto todavía no sabemos el candil aunque bueno poco más ya pensaba que esa maldita escalera no iba a acabarse nunca nada es hacer esto hacer una conversación y salir a un sitio me lo llevaré nadie lo va a echar de menos vale esto lo habíamos cogido también y hay que ser aquí demonios camino cortado creo que por aquí no voy a poder seguir y usamos la cuerda con esto veamos que tal se me da echar el lazo perfecto ni Buffalo Bill lo hubiese hecho mejor y ahora hay que usar la cuerda siempre me gustaron las películas de Tarzán es hora de probar esta liana vaya vaya esto se pone interesante y ahora tenemos que coger aquí esto que hay un perfume si no me equivoco perfume esencia tropical de orquídea amaraya puede venirme bien buenas noches preciosidad soy Ron ¿cómo te llamas? hola cielo soy Sherlyn quédate un rato y me haces compañía que estoy muy sola bonito camisón puedes apostar que sí es mi favorito por la forma en la que su suave seda acaricia mi piel y moldea mis caderas fue un regalo del conde ¿puedo examinarlo de cerca? me gustan las emociones fuertes ¿qué te parece si jugamos un strip poker? si me ganaras podrías examinar el camisón todo lo que quisieras ¿y si pierdo yo? si pierdes me quedo con tus pantalones es justo ¿no? genial el poker es mi perdición supongo que tendrás paraja ¿no? pues no pensaba que tendrías una tú no el conde me las quita siempre y no sé dónde las guarda ¿eres pariente del conde? no digo sí soy su sobrina sí eso es soy su sobrina ¿y no te aburres aquí sola todas las noches? mucho el único que me hace compañía es mi pequeño osito Xavier es tan suavecito que adoro abrazarlo durante horas tu tío parece un poco deprimido lleva así desde que dejaron de ofrecerle buenos papeles claro que no me extraña que le pise los papeles el hombre lobo es muchísimo más guapo y sexy que el viejo cuervo esto que mi querido tío en realidad quería hablar de otro tema dime corazón tengo que dejarte cuídate mi dormitorio siempre está abierto a diversiones y juegos guapo vale estamos más o menos donde estamos ya sé ir por aquí y ya está y ya está es lo mismo vaya que oscuro está esto que probé a usar el candil pero que no no hay que usarlo ahora hay que estar atentos porque aquí puede haber varias entradas y como el tema de que no nos sale abajo pues que nos lo saltemos esperamos que no voy a bajar aquí mismo tenemos aquí una salida interesante si y aquí también tenemos hay algo que se va a hacer seguro así que bien voy a ir aquí un momento pero por aquí se va a varios sitios creo que si ser o no ser decir el conde cuando le veías y tal a él estaba remontando sexp ese palo que está debajo del cartiempo ¿el que palo? eso bueno no es un palo así pero me suena de poder coger paja me llevaré un puñado y usar esto esto es para bajar el puente está levantado no puedo salir ¿qué hay por aquí? ah dice usar puente no espera no no lo sé ahora vale el grito vamos a ver por grito ¿cómo se sale? ¿cómo se sale? ahí mira vaya por dios que lamentable accidente bien viejo amigo parece que al final tenías razón al decir que cualquiera te puede caer encima como una losa vale sí tenía el camafeo entre otras cosas vamos a cogerlo sin duda se trata del camafeo del que hablaba Marcus es solo un préstamo sí claro te lo devolveré sí sí y aquí otra cosa a ver lo que es está atrapada bajo el puente imposible cogerla no puede ahora creo que no tiene el puente se ve muy mal y no entiendo la letra pero el remite es de Australia Charlie Bogh me dijo que el hombre lobo vivía en la mina de diamantes más importante del mundo y Marcus dijo que su hermano Carl trabajaba allí sin duda se trata del mismo lugar apuntaré esa dirección en mi agenda vale tenemos otra dirección la del hombre lobo el hermano el hermano trabajaba allí muy bien o sea que en sí creo que no hace falta ni cogerlo era para eso menos mal que me dio por mirar vale he hecho esto aquí por aquí ahora hay varias salas entre ellas la del Drácula va a ir por aquí a ver dónde va por ahí no por aquí sí se juraría que sí había aquí habría hay varias puertas también espera a ver espera aquí arriba hay varias puertas salimos de esta pero ahí dos vamos a probar estas puertas pero juraría juraría que por aquí abajo se podía ir alguna sala por abajo lo que te digo juraría que sí pero bueno claro como no me sale pues eso vamos a ver si puedo abrir esa puerta madre mía espero salir vivo de aquí vale hay jamón me gusta más hecha pero no tiene mala pinta a ver si es la carne esto creo que te vas a usar el bisturiano el rucho no no creo que era bisturiano a ver me cortaré un filetito siempre puede venir bien sí porque esto pero hay que echarle algo al filete o algo o no sé algo así si no lo comien carne de primera calidad claro son golosinas pastillas de leche de burra gominolas y esas cosillas antes de hablar voy a echar un ojo por aquí parece que vamos pues vamos a hablar va así sacaremos algo hola ¿quién eres? soy Wendolin y tú soy Ron Ashman de The Quill un periodista en los últimos años no han venido muchos por aquí me gusta eh ni que lo digas enseguida estoy contigo cielo ¿qué? ¿tomando un tentempié? sí aunque estoy un poco ya rellenita me gusta picar algo para abrir el apetito antes de la cena rellenita pues yo te veo un tipito sí bueno son pocos kilos no vayas a creer pero lo suficiente es para que me cueste realizar mi cuádruple salto mortal con trabusón invertido en el trapecio ah eres trapecista yo soy Wendolin el cisne volador la más grande trapecista que el mundo ha conocido durante mi número en la pista en la pista central del circo Barnum hasta los elefantes se quedaban sin aliento por casualidad no conocerás a un tal Marcus Hecker Marcus como podría olvidarle ni siquiera me despedí de él ahora comprendo que él fue mi único y verdadero amor si tan yo lo pudiera decirselo y no has probado algún método de adelgazamiento he probado todos pero lo único que hacían era darme un sueño dormía como un tronco y pesaba lo mismo así que los he abandonado definitivamente bueno me gustaría hablar de otra cosa tú dirás ¿qué puedes contarme sobre el conde? nos conocimos hace 40 años después de una de mis actuaciones se presentó en mi camerino y con solo una mirada endulzó mi vida de tal forma que me hizo olvidar mis docenas de pretendientes y abandonar mi arte y abandonar ahora una mirada suya amarga mi vida de tal forma solo la comida me hace olvidar ¿dónde está ahora? no sé siempre anda por ahí revoloteando de almena en almena recordando sus tiempos de gloria creo que recientemente ha recibido un premio sí un homenaje a su carrera es lo único que le podían dar porque hace años que no ha hecho un buen papel parece un poco deprimido no me extraña en los últimos años lo único que ha hecho es perder pelo y ganar kilos jamás entenderé cómo la gente puede abandonarse de esa forma bueno me gustaría hablar de otra cosa tú dirás he conocido a Sherilyn debéis ser buenas amigas esa arpía debes estar broneando no puedo soportarla es tan vanidosa y caprichosa incluso su osito de peluche ha intentado ir de ella en varias ocasiones yo no me fiaría de ella nunca juega limpio ya hablaremos más tarde te dejo adiós carramelito bueno aquí creo hay una cosa para coger ¿qué es esto? aceite puro de oliva por lo que veo creo eh creo me lo llevo puede serme útil entro en una casa y voy a coger aceite de oliva venga a ver si hay más hay muchísima por todas partes vale no creo que de momento no bueno pues que vas a ver al conde y dejarlo ahí no sé si está puerto donde es mira a ver va a entrar por aquí que eso si no la miremos anda menudo trasto se podría sacar una pasta por él en un anticuario vale pero aquí sí recuerdo que esta es una estaca que se usaba además con esto para matar al conde era o algo bonita caja espero tardar mucho en necesitar una de estas pues de momento aquí creo que no sé lo que hay que hacer así que ya veremos para ir a donde el conde está tapado a ver si se cambia ahí abajo eso ahí ahí cambiaba algo parece no porque todavía falta ir a donde está él están bien hechos los ojos de las bichas eh los pilares tiene un efecto puesto a ver vaya hombre igual era el caballero vale sí a ver siempre quise enfundarme una de estas pues juraría lo que digo no se sabe usar el candil para que se vea el camino eso no tiene sentido ya pero bueno es como está pero era por probar yo que sé yo sé que juraría más bien que es que había un camino extra por aquí abajo sí algo tiene que haber creo que estaba en lo alto porque había una ventana si no recuerdo mal sí sí puedo ser si no te veo que no y ese piso arriba ese es nada verdad no es por donde viniste claro aquí llegamos por aquí y por el otro lado no hay nada voy a inspeccionar un poco esta zona de arriba a ver parece que no y por ahí va a mirar por allí sino igualmente a lo mejor lo dejo y el siguiente ya continuamos a ver si encontramos al conde la primera es que igual nos guardamos en la casa ah pues mira lleguemos lleguemos bonito salón vale pues aquí es donde está una de las trozos de Frankenstein pero bueno no va a ser tan fácil como parece igualmente he dejado el capítulo aquí porque va a haber conversación y ya sabes que las conversaciones pues bueno llevan un ratillo y entonces pues para que no se alarguen mucho ahora pues voy a dejarlo aquí así que lo he dicho voy dejándolo espero que os haya gustado y nada me despido hasta otra de algo